No era sencillo, lo había dicho, en el caso de la agencia aeroespacial competíamos con 20 ciudades más, 21 candidaturas, en el caso de la inteligencia artificial 14 candidaturas, hay que ser deportivo, y repito, espero, seguro que es así, que haya sido objetivo. Buenas noches, no estaba fácil y finalmente no pudo ser, Canarias no albergará las sedes de la agencia espacial española ni de la agencia de inteligencia artificial, así lo ha decidido hoy el consejo de ministros, Sevilla y La Coruña se han impuesto a las islas, las autoridades canarias esperan que el proceso haya sido transparente. Sin espacio, turnándose para dormir y casi sin asistencia. Es lo que la Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife denuncia sufrieron las 162 personas que llegaron el pasado domingo en Cayuco a la isla del Hierro. En Lanzarote la Guardia Civil investiga a un menor que circulaba sin permiso de conducir acompañado de su padre, los hechos ocurrieron hace unos días en esta carretera LZ2 dirección Playa Blanca, ahora los agentes investigan al menor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y a su progenitor como cooperador necesario. El oleaje ha provocado el hundimiento de un catamarán fondeado en el sur de Lanzarote. Fue necesario activar la pre-alerta por posible contaminación marina, pero finalmente no se han producido vertidos de importancia y tampoco daños personales. El mal tiempo va remitiendo durante este puente, aunque podría llover el miércoles. Hoy se celebra el Día Internacional del Voluntariado, el Día de las Millones de Personas en el Mundo que se entregan sin contraprestación alguna a una causa para luchar por un mundo mejor. Y el Cabildo de Tenerife ha celebrado este día en un evento en el que también se ha reconocido el trabajo de la plataforma Tenerife Isla Solidaria en su 25 aniversario. El Auditorio Alfredo Krause en Las Palmas de Gran Canaria celebra su 25 aniversario. Así suena en directo la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria dirigida por Karel Mark Sishon. Un concierto para celebrar las bodas de plata del Auditorio. Finalmente, Canarias no albergará las sedes de la Agencia Espacial Española y de la Inteligencia Artificial. Sevilla y La Coruña se han impuesto a las islas que habían presentado su candidatura. La decisión la ha tomado el Consejo de Ministros. Las autoridades canarias esperan que el proceso haya sido transparente. Ni los bólidos que han surcado el cielo de las islas estos días le han valido a Canarias para hacerse con la sede de la Agencia Espacial Española. Tampoco acogerá la de la Inteligencia Artificial. No era sencillo, lo había dicho. En el caso de la Agencia Aeroespacial competíamos con 20 ciudades más, 21 candidaturas. En el caso de la Inteligencia Artificial, 14 candidaturas. Hay que ser deportivo y repito, espero, seguro que es así, que haya sido objetivo. Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura habían presentado candidatura, pero el Consejo de Ministros ha designado a Sevilla para la de la Agencia Espacial y a La Coruña para la de la Inteligencia Artificial. En el caso de Sevilla han sido respaldadas su candidatura por 298 entidades. En el caso de La Coruña lo han sido por 92. Desde el Cabildo de Gran Canaria hablan de profunda decepción y esperan conocer más a fondo los argumentos. Desde el de Tenerife aseguran que tenían muy buenas condiciones. El gobierno defiende el proceso. En base a unos criterios que, como saben también ustedes, en su día fueron publicados en el BOE, por tanto, absoluta transparencia. Canaria se centrará ahora en desarrollar el Centro Vulcanológico Nacional que albergará y poder conseguir la Agencia Europea del Turismo. En ese Consejo de Ministros también se ha hablado de turismo, con mejores noticias para Canarias. El archipiélago recibirá una ayuda de 30 millones de euros del gobierno central para impulsar el sector. Una medida de la que también se beneficiarán Baleares, Ceuta y Melilla. La ayuda se encuentra contemplada dentro del plan de recuperación por la pandemia. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha explicado que se está produciendo una recuperación del sector y que las cifras reflejan la confianza de los turistas extranjeros en España. Son inversiones, como digo, que están contempladas en el plan de recuperación y que contribuyen a la recuperación de estos destinos, sobre todo Canarias y Baleares, que, como saben, tuvieron un importante impacto como consecuencia de la pandemia. Distribuimos 30 millones a Baleares, 30 millones a Canarias, 2 y 2 millones a Ceuta y a Melilla. La buena marcha del turismo la vemos estos días de un largo puente. El sector hotelero está satisfecho. Prevé cerrar esta semana con un 80% de ocupación en el archipiélago. El buen tiempo les ha dado una tregua a ellos, a los turistas que vienen a Canarias huyendo del frío y que ya están llenando los hoteles de las islas. Afrontamos el puente con muy buenas sensaciones. Estamos con ocupaciones en torno al 80%. Son datos que mejoran, claramente datos que hemos tenido en 2019 prepandemia. Hoteles como este en el sur de Tenerife cerrarán el puente de diciembre con más de un 90% de ocupación. En las reservas se nota un aumento, sobre todo, de turistas nacionales y locales. El mercado predominante sigue siendo lo europeo, pues copado por el británico. Pues está viniendo mucho cliente del norte de la península, pero también de otras islas, incluso de aquí, de Tenerife. La misma situación se repite en establecimientos de La Gomera, donde algunos han colgado el cartel de completo. Y muchos, como nosotros en los telares, estamos a un 100. Semana es larga y hay gente que se decide a última hora y puede que llame y encuentre todavía huequito. Una buena semana para el turismo en el archipiélago. Se espera que el sector hotelero termine este periodo de descanso para muchos con una media del 80% de ocupación. Buena ocupación este puente en el que se vuelve a comprobar cómo ha subido el precio de los billetes entre Canarias y la península a las puertas de la Navidad. Los partidos nacionalistas y Podemos piden una solución a esta situación que, además de limitar los movimientos de los canarios, perjudica el turismo y el empleo. Coalición Canaria responsabiliza al gobierno de no tomar medidas frente al incremento de las tarifas aéreas en las rutas entre Canarias y Península. Y acusa al Ejecutivo de fiscalizar a los canarios y cuestionar el descuento de residentes. Están cuestionando el 75% de descuento y están diciendo que el 75% de descuento está teniendo efectos negativos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el siguiente paso? Cercenarnos un derecho a los canarios. Las conexiones de Canarias con el resto del Estado en barco y en avión tienen una subvención, una bonificación potente para tratar de igualar a los que aquí vivimos a los que viven en el resto del continente. Esas conexiones pueden ser decididas obligación de servicio público que la condición que genera es que los precios no son libres, están reglados. Por su parte, la Formación Morada celebra el anuncio del Ministerio de regular algunas conexiones entre islas y península para abaratar los precios. Es de celebrar que por fin el Ministerio esté negociando o estudiando la obligación de servicio público para contener estas tarifas y garantizar el derecho de la movilidad de nuestra gente y limitar esos grandes lucros de grandes compañías. La declaración de servicio público es un instrumento que ya funciona en vuelos interinsulares y en otras regiones ultraperiféricas como Azores. En cuanto al transporte terrestre, hoy en el Cabildo de Tenerife se ha tratado en un pleno extraordinario la bonificación del transporte público a partir del 1 de enero. Desde la institución insular han aclarado que la subvención del 100% no será para todos los viajeros. El Cabildo de Tenerife trabaja a destajo para lograr que el 1 de enero se pueda aplicar la bonificación del transporte público y lo hacen con la adquisición de más guaguas, la contratación de más conductores, la obtención de financiación adicional y la reorganización de las líneas. Pero ojo, no todos se podrán beneficiar de esta subvención. Todo nos vale, porque esto al final va a causar problemas y lo sabemos y los propios conductores así me lo han manifestado. Que hay que aclarar muy bien y hay que hacer una campaña informativa a explicar que hay que hacer bonos, que tienen que ser nominativos y que se van a renovar y con un número determinado de validaciones. Pero no decir y mentir a la ciudadanía para después crear un problema. Un problema que no tendrán los que usen los abonos de residentes, los de jóvenes, los mayores y discapacitados. Y todos deben cumplir el requisito de ser viajeros frecuentes tanto para las guaguas como para el tranvía. Establecer quién es un usuario frecuente. Mire, está desde el 12 de agosto está establecido en la resolución del ministerio. Es el que cancela 16 viajes. Tememos que si se hacen las cosas mal en vez de ser un efecto positivo se genere un efecto boomerang. Que se va a garantizar el empleo de calidad. Hay un plan ambicioso para la renovación de la flota de Ticha. Pero quedan otros flecos por perfilar. Reconocen estar preocupados por la implantación de la medida a principios de año porque dicen la calidad del servicio se va a resentir. El próximo miércoles gobierno y Cabildo se sentarán en una misma mesa para ultimar los detalles. Huelga de un grupo de riders en Tenerife son trabajadores que prestan su servicio de reparto a domicilio para Uber Eats. Denuncian que se vulnera el convenio del sector. Sus sueldos no superan el salario mínimo y a esa cantidad le tienen que descontar los gastos derivados de su actividad como la gasolina. El miércoles al mediodía volverán a parar. La empresa se niega a pagarnos el kilometraje a pagarnos el plus de peligrosidad las propinas no nos están llegando lo que entendemos que no las están robando tenemos que pagar la gasolina tenemos que pagar el mantenimiento del vehículo tras presentar la convocatoria de huelga la respuesta de la empresa ha sido que presenta un expediente de regulación de empleo. Para un rider la jornada comienza cuando se conectan y el jefe les asigna una zona de reparto. Un turno puedo terminar haciendo entre 12, 13, 14 viajes 10 viajes y puedo hacer entre los 80 70 kilómetros en el primer turno luego tendría que ir a casa cargar otra vez el teléfono en las horas de descanso que son muy pocas también para volver a conectar otra vez y hacer lo mismo termino siendo diario como unos 110, 120 kilómetros en el día. Los que están a jornada completa reciben un subsidio de 120 euros al mes para los gastos del vehículo. El desgaste de herramienta dentro de mi moto por lo menos que es un 125 el cambio de aceite lo puedo hacer en menos de 4.000 kilómetros menos 3.000 kilómetros. Además de estar en carretera constantemente sufren las condiciones climáticas. Nos afectan la lluvia el calisma las temperaturas altas en verano no tenemos un sitio donde podamos por lo menos hidratarnos. La empresa Closer Logistics ha anunciado un ERE después de que los trabajadores comunicaran sus intenciones de huelga. Las familias los niños ni siquiera nos alcanzarán ni para la Navidad estamos solos nos sentimos solos en realidad no nos sentimos respaldados. Más de 24 millones y medio de euros es la cifra a la que ascienden las ayudas regionales a la ganadería las mayores de la historia para compensar la alta inflación. El presidente de Canarias las ha detallado a las principales asociaciones de ganaderos de las islas un sector como decimos muy afectado por la subida de precios y que pide desarrollar la ley de cadena alimentaria para no vender a pérdidas. Torres también ha hecho un llamamiento a los residentes y turistas para que consuman productos de las islas. La situación es que a día de hoy se sigue vendiendo a pérdidas la leche y a día de hoy estos recursos lo que van a hacer es tapar los agujeros generados en estos meses de vender a pérdidas. Llegarán a más de mil ganaderos de Canarias de todos los sectores de ganadería ovina caprina bovino también cunícola y aviar. El presidente de Canarias Ángel Víctor Torres también recibía este lunes al nuevo general de brigada jefe de la Guardia Civil de Canarias Juan Hernández Mosquera. En el encuentro ambos han mostrado su predisposición a colaborar. El Ayuntamiento de los Llanos de Aridane ha incorporado un radar móvil que ya se está desplazando por todo el municipio para mejorar la seguridad vial. Una medida que responde a la demanda de los vecinos ante los excesos de velocidad que se producen en las zonas urbanas. Ese nuevo radar móvil que la policía local de los Llanos de Aridane utiliza en las distintas calles del municipio para poner fin a los excesos de velocidad que se vienen produciendo. En vías como esta donde la velocidad máxima permitida es de 50 este radar ha detectado vehículos que alcanzan los 80 kilómetros por hora. Este tipo de acciones pueden acarrear sanciones que superan los 100 euros. Con esta medida se pretende garantizar la seguridad de conductores y de peatones. Ahí donde está señalizado a 50 se pondrá a una velocidad media de 57 kilómetros en otras vías donde esté señalizado a 40 pues se adaptará también a la velocidad máxima de esa vida y se pretende buscar que haya un apaciguamiento de la circulación. Una medida que responde a una petición realizada por los propios vecinos. Hemos también abierto ese proceso participativo por si hay algún barrio o alguna calle donde nosotros no sepamos que hay excesos de velocidad constante pues también llevar este radar itinerante de eso se trata a cualquier rincón. Este nuevo dispositivo se une a los dos radares fijos ya instalados en la arteria principal de entrada y salida de la ciudad. Rusia sigue atacando duramente a Ucrania todo según el Kremlin tras dos ataques ucranianos a bases aéreas rusas. Ahora después de conocerse las explosiones varias provincias de Ucrania entre ellas la de Kiev han sufrido ataques de misiles rusos en un momento en el que el invierno tampoco da tregua en Ucrania tras los cortes energéticos. Ucrania se enfrenta a un invierno frío y oscuro después de que Rusia atacara las infraestructuras del país. Se sufren temperaturas medias de 10 grados bajo cero. El G7 se ha sumado a la Unión Europea y ha acordado un tope de 60 dólares al precio del petróleo ruso traído en barco. Una medida que el Kremlin ha dicho que no va a aceptar y que no afectará a la capacidad de Moscú para mantener su operación militar en Ucrania. Todo mientras Rusia denuncia ataques de Ucrania a dos aeródromos militares rusos. La respuesta no se ha hecho esperar. El Kremlin ha comenzado una nueva ofensiva con bombardeos a varias ciudades ucranianas entre ellas la capital Kiev. Allí en el metro se han ocultado muchas personas al escuchar las alarmas de alerta. En uno de los búnkeres el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Turk ha realizado una improvisada reunión que tenía otro emplazamiento. La reunión ha sido con activistas de derechos humanos en un refugio en Kiev mientras Rusia lanzaba ataques aéreos. Con todo Vladimir Putin ha visitado por primera vez el puente de Crimea ya reconstruido para valorar la situación y realizar una estrategia de defensa ante el miedo a un nuevo ataque. Pedimos disculpas por una noticia emitida este mediodía que anunciaba la muerte del activista y periodista saharaui Mohamed Salem. No es cierto. Fuentes consultadas lo aseguraban pero esta tarde hemos hablado con su familia y Mohamed sigue luchando por su vida en un hospital de Gran Canaria. Quiere pasar sus últimos días en su tierra natal pero al haber sido expulsado por las autoridades marroquíes solicita asistencia al gobierno de España. La Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife ha denunciado el trato supuestamente racista que recibieron las 162 personas llegadas el pasado domingo en Cayuco al Hierro. Se quejan del mal estado del emplazamiento donde pasaron dos noches y que se vieron obligados a hacer turnos para acostarse. También afirman que las dos mujeres una de ellas embarazada tuvieron que dormir encerradas en un baño al no contar con un lugar habilitado para ellas y que tampoco se separó a los menores de los adultos. Han protestado además por las condiciones en las que fueron trasladados en barco hasta Tenerife. Parte de los hechos han sido puestos en conocimiento del defensor del pueblo por parte de la Asamblea. Hasta el momento la delegación del gobierno en Canarias no se ha pronunciado al respecto. Dos días en los que estaban 162 personas viviendo en un espacio muy reducido como si fueran sardinas en lata separados del resto pasajeros como si fueran animales separados con un cordón y sin contacto con ningún pasajero sin agua y sin nada. Llegaron el pasado lunes a Gran Canaria desde la costa africana como ven en la pala de un timón sobrevivieron a una dura travesía de 11 días. Solicitaron asilo pero España se lo ha denegado. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR pide que se abra una vía de un acogimiento por razones humanitarias al menos para uno de ellos por su vulnerabilidad y estado de salud. Hoy 5 de diciembre se celebra el Día Internacional del Voluntariado para poner en valor el trabajo que realizan todas esas personas voluntarias. El Cabildo de Tenerife ha conmemorado este día con un acto en el que han participado diferentes entidades solidarias de la isla. Andrea Espósito. Crecemos como seres humanos cuando damos algo a los demás y en un momento social y político como en el que nos encontramos es esencial la labor que realizan los voluntarios. Así lo han manifestado las diferentes entidades que han participado en un acto organizado por el Cabildo de Tenerife para celebrar el Día Internacional del Voluntariado. Además, este año es más especial aún porque también se cumplen 25 años de la creación de la plataforma de entidades de voluntariado de Canarias y de la plataforma Tenerife Isla Solidaria. Hoy se reconoce el trabajo de todas las personas del mundo que prestan su ayuda a quienes más lo necesitan para construir un mundo mejor. que hubiera sido de esta isla de esta comunidad autónoma de este país prácticamente del mundo si en estos dos años de pandemia mundial el voluntariado no hubiera existido. Hoy es el Día Internacional del Voluntariado y reivindicamos el papel que en el mundo tienen los millones de personas que se entregan sin contraprestación alguna a una causa. Hemos puesto un pack más que lo que necesitamos para quitar uno de agua. Él es Jan Charles. Es voluntario en el Banco de Alimento de las Palmas de Gran Canaria desde hace dos años y medio. Cuando surgió el episodio del COVID me he dado cuenta que yo estaba muy privilegiado. Tenía tiempo y tenía ganas de dar una mano a ayudar a los demás. A mucha satisfacción dar tiempo por los demás porque es fácil dar dinero y no implicarse pero aquí me siento útil. Nos explica cuáles son las cualidades necesarias para ser un buen voluntario. Hay que ser muy flexible muy abierto la solidaridad creo que es la palabra llave. Unas cualidades que desde su punto de vista le han traído sensaciones muy buenas. Mucho ánimo de seguir de implicarte más porque tú ves que la labor que tú haces ayuda a mucha familia a sobrevivir. Pero su compromiso no es el único que vemos hoy en esta nave. Somos muchos voluntarios y todos vienen casi con la misma filosofía de ayudar. Anima a todos a sumarse a la experiencia del voluntariado ya que según opina te cambia la vida. Y si caminan estos días por el casco de la laguna en Tenerife no se pierdan Discapacidad. Es un proyecto que combina arte y compromiso social. Estas son algunas de las imágenes captadas por la fotógrafa Luz Sosa y que integran la exposición al aire libre con la que el municipio se suma a la celebración del día de la discapacidad. Colaboran en este proyecto 35 entidades sociales que trabajan a diario con más de 17.000 vecinos. Visibilizar que trabajamos con colectivos que son personas especialmente personas con y además el nombre de capacidad con otras capacidades y dar a conocer la labor que hacemos y que la administración no puede realizar. Durante un largo periodo de tiempo la fotógrafa madrileña fincada en la Gomera Michelle Fuertes se vio envuelta en una relación en la que sufrió malos tratos por parte de su pareja. Esa experiencia negativa es lo que ha inspirado su última obra El vestido blanco una serie fotográfica que pretende vencer los tabús que rodean a la violencia de género. Solo han pasado dos años desde que Michelle lograba empezar a dejar atrás su infierno personal. Estuve siete casi siete años en una relación de maltrato y no fue hasta que empecé a contárselo a la gente hasta que lo saqué de mí misma al secreto que yo tenía dentro que empecé a poder salir de ello. Y el mejor vehículo que encontró para escapar de ese laberinto fue el arte. Es un recurso que podemos utilizar para hacer que algo sea inmortal. Y el arte también porque la violencia de género no solo la violencia física hay muchos tipos de violencia de género que no se ven la violencia psicológica económica académica entonces quería darle una forma física a algo que normalmente nunca vemos. Y si bien materializar todo su sufrimiento a través de la fotografía Es duro También al mismo tiempo Es muy sanador y sobre todo el poder hacer algo bueno de algo tan malo como fue. Porque ahora con su obra puede ayudar a otras mujeres que estén viviendo el mismo calvario que ella sufrió al poner al descubierto todos esos aspectos invisibles que hay detrás de este tipo de violencia. Las llamadas al 016 teléfono de ayuda a las víctimas de violencia de género se incrementaron en octubre en Canarias casi un 13% con respecto al mismo mes del año anterior en total se recibieron 588 consultas según los datos del Ministerio de Igualdad entre enero y octubre se han contabilizado en las islas 6.691 llamadas al 016 la mayoría de ellas fueron efectuadas por la propia afectada mientras que casi un 7% fueron realizadas por otra persona. Bomberos de Gran Canaria se niegan a seguir cubriendo la falta de personal con horas extras una medida que creen necesaria para visibilizar el déficit de bomberos que el consorcio lleva padeciendo desde 2007 solicitan que se convoquen nuevas plazas para poder paliar la escasez de personal actualmente hay en plantilla 230 y según ellos serían necesarios 70 más el Camilo de Gran Canaria asegura que en un futuro próximo convocarán una nueva oferta pública de empleo probablemente veremos cierres intermitentes de parques veremos una reestructuración cada día de los parques y empezaremos a ver que la prestación de este servicio donde ahora actualmente prestamos en 10 12 minutos nuestra llegada a la intervención puede ampliarse entre 40 minutos y 60 minutos en Lanzarote la Guardia Civil investiga un menor que circulaba sin permiso de conducir acompañado de su padre los hechos ocurrieron en la Lanzarote 2 dirección Playa Blanca el menor se enfrenta a un posible delito contra la seguridad vial y el progenitor como cooperador Alberto Fabricio nos lo cuenta el menor circulaba con un turismo de manera errática y a una velocidad anormalmente reducida por esta LZ2 esto fue lo que alertó a los agentes de la Guardia Civil quienes procedieron a detener el vehículo al acercarse observaron como un varón de poca edad se encontraba al volante tras requerirle su permiso de conducir se comprobó que carecía de cualquier tipo de autorización administrativa un dato que confirmó su acompañante que resultó ser el padre del conductor los agentes informaron al progenitor de que su hijo iba a ser investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial asimismo el padre también será investigado como cooperador necesario para la comisión de dicho delito la policía nacional ha incrementado el número de efectivos policiales en las zonas más concurridas de cara a estas fechas navideñas el plan comercio seguro pretende un año más velar por la seguridad de los comerciantes y ciudadanos Nacho Gea un plan diseñado para proteger a toda la zona comercial y también a todos sus clientes de esta forma minimizar la proliferación de las infracciones penales que suelen ocurrir durante estas fechas tan señaladas de esta forma la labor policial se intensifica con dispositivos específicos en aquellos lugares donde se produzcan aglomeraciones de personas como las zonas comerciales los mercadillos navideños o zonas de entretenimiento un plan que se lleva ejecutando desde el año 2013 en esta época está señalada como son las navidades realizará un dispositivo especial como un refuerzo de agentes policiales en zonas de grandes aglomeraciones como puede ser la zona de ocio centros comerciales y zonas de entretenimiento la última ordenanza del ayuntamiento de puerto del rosario pretende fomentar el civismo entre sus ciudadanos y hacer de la capital de Fuerteventura una ciudad más limpia las sanciones para quienes incumplan las normas pueden llegar a alcanzar los 1800 euros puerto del rosario ofrece una imagen que se aleja bastante de una ciudad limpia y cuidada uno de los problemas más graves los excrementos de los animales que campan a sus anchas por todo el municipio lo mismo colorina de los canes que los vecinos combaten con remedios caseros los hay unos cuantos que son guarrillos es que no hemos aprendido nada nada una falta de civismo las caquitas en la calle las colillas gente que por ejemplo tiene un contenedor de basura a 10 metros y lo tiran un solar el ayuntamiento de puerto del rosario ha creado una ordenanza para fomentar buenas prácticas de limpieza en el municipio recuerda que la basura se tiene que depositar en los contenedores de 8 a 11 de la noche y además tampoco se puede tirar ni basuras ni colillas ni ningún otro elemento a la vía pública hace hincapié en los dueños de los perros hay que recoger los excrementos que los animales dejan en la calle y además pues recuerda que hay que comportarse de una forma adecuada que esté alejado de lo que no se considera la limpieza de la ciudad mantenerlo en buenas condiciones es que esté limpio y eso es responsabilidad de todos desde la administración hasta el último de los ciudadanos un poco más de empatía y gestos tan sencillos como este recordar los buenos ratos de la infancia es el objetivo de una exposición que reúne 56 bicicletas de los años 70 a los 90 cada una de ellas tiene una historia de risas y también de caídas es una muestra que se puede visitar en vecindario en Gran Canaria hasta el 23 de diciembre estas fueron recuperadas de una choza de cabras cuando estaban a punto de rendirse al óxido y al paso del tiempo esta otra está convertida ahora en antiestática y esta su dueño la adaptó a los viajes con su hija todas juntas forman una exposición que invita a recordar los momentos felices de la infancia desde los 70 a los 90 es una exposición para verla desde el lado chico con la mirada pequeña yo veía en la gente la cara de felicidad cuando recreaba a través de una bicicleta parte de su infancia y sobre todo como se hacía un intercambio generacional como los padres hablaban con sus hijos de yo tuve esta bicicleta o aquella bicicleta o con esta bicicleta me pegué un golpe o con esta bicicleta hice tantas cosas las hay antiguas como los primeros tándem de alquiler que llegaron a las palmas de Gran Canaria y customizadas como la que usa ruedas de patín en lugar de tensores en total 56 bicicletas con sus años y sus daños completan esta exposición que surge de ocho coleccionistas nostálgicos de la época de la EGB se podrá visitar en el teatro Víctor Jara de vecindario en Gran Canaria hasta el 23 de diciembre comenzamos la semana mirando al mar donde en la zona norte de las islas las olas han superado en algunos puntos los cuatro metros de altura también ha soplado fuerte el viento aunque se espera que la situación remita a partir de esta noche bandera roja en Tenerife y en Gran Canaria ambas islas han estado hoy en aviso amarillo por oleaje las olas han superado los cuatro metros de altura en algunos puntos de la costa el mar está muy complicado aquí tengo mucha precaución porque puede va a ser cualquier descuido cualquier cosa íbamos a bañarnos en las piscinas naturales pero hemos visto que estaban cerradas y bueno vamos a buscar otro sitio un poquito más resguardado han habido unos días de oleaje importantes pero no quita a que no deje de venir cuando ya se calma la cosa también ha habido mucho viento en las islas de mayor relieve más de 112 kilómetros por hora en zonas de la Gomera en casa lo que me ha afectado es el viento que el viento se ha estado un poco fuerte que es lo que más por ejemplo aquí en esta zona me molesta se espera que después de un fin de semana intenso la situación remita en las próximas horas el viento cruzado en el aeropuerto de Lanzarote abortó el aterrizaje de este vuelo de Ryanair procedente de Milán por no ser 100% seguro posteriormente aterrizó sin problemas según información de la cuenta de controladores aéreos en Twitter anoche al sur de Lanzarote en Playa Blanca el oleaje provocó que dos veleros se vieran afectados uno quedó a la deriva y otro un catamarán de 10 metros de eslora acabó hundido afortunadamente no se encontraba nadie en el interior del barco a pie de playa un equipo de bomberos recogió del mar todo tipo de enseres y garrafas de combustible de hecho se temía que el hundimiento del catamarán afectara a la costa pero a pesar de que se activó como marca la ley la prealerta por contaminación marina tan solo se han producido pequeños vertidos sin afectación al ecosistema marino la mala marca ha hecho durante la noche pues ha virado un catamarán un pequeño catamarán que estaba ahí entonces cuando el propietario llegó por la mañana se lo encontró virado la suerte es que no ha habido derrame de combustible excesivo al mar ahora habrán caído pocos litros y hemos sacado todas las garrafas que hemos podido todos los combustibles y colchones madera y todo lo que nos hemos encontrado pues el estado del mar mañana mejora ya esta tarde ha sido más suave por ejemplo en las imágenes que vemos en lanzarote este martes las olas más grandes van a rondar los dos metros de altura ya habrá menos viento en el archipiélago será un día de transición a la espera de las lluvias que se prevén el miércoles y que barrerán el archipiélago de oeste a este en un momento Victoria Palma nos cuenta con detalle la previsión del tiempo y a estas horas el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acoge la entrega de los premios amables del turismo y la convivencia ciudadana 2022 vamos a ver la imagen en directo del salón de plenos donde hace unos minutos comenzaba esa ceremonia ahora vemos que todos los asistentes se encuentran en pie que es un concurso que en esta edición la número 61 rinde un tributo especial a los ciudadanos de La Palma casi un año después de que se diera por finalizada la erupción también se reconoce entre otros el trabajo de Rodolfo Núñez presidente de Vinter y del diputado del Común Rafael Llanes cursó sus estudios en el colegio La Sala es licenciado de ciencias económicas y hoy en las palmas de Gran Canaria están de aniversario hay un edificio emblemático el auditorio Alfredo Krauss que cumple años son sus bodas de plata y tiene tras de sí una interesante historia este edificio que ven a mi izquierda se ha convertido en todo un referente visual de las palmas de Gran Canaria 25 años después de su construcción resulta inconcebible imaginarse la playa de las canteras sin su presencia la falta de un gran recinto para uso cultural era un problema en esta ciudad en los 90 se miró hacia el mar pero encajar el proyecto no fue fácil en principio el emplazamiento era en la puntilla al otro lado de la playa de las canteras y esto fue tan adelante que empezaron las obras pero una contestación ciudadana un cambio de alcalde problemas de este tipo que existen tantas veces hicieron que este proyecto se parase la idea siguió viva y tiempo después se encontró acomodo al otro lado de la playa junto a Guanarteme y desde el principio imaginé el edificio entre una fortaleza y un faro protegiendo la playa de las canteras 17.000 metros cuadrados 25 estancias tras superar problemas acústicos todo en él es colosal esta gran sala sinfónica su ventanal sus vidrieras el órgano el rascasio a 66 metros liderando la labor escultórica sublime de Juan Bordes con cuatro años iniciales de trabajo y sucesivas ampliaciones forma parte ya de la imaginería gran canaria es una de las obras que he hecho en mi vida que me siento más satisfecho lleva el nombre del mayor tenor canario de todos los tiempos un artista universal que se llevó así antes de partir su reconocimiento hace hoy 25 años nos parece espectacular realmente así que yo creo que mi padre estaría encantadísimo ya lo estuvo en su día y ahora lo estaría mucho más todo un acontecimiento para canarias y para quienes han unido su vida al edificio la gente cuando venía a buscar las entradas comentaba eso que que sitio tan bonito que por fin había un sitio que le diese nombre a la ciudad y para nosotros trabajar en un sitio como este era un regalo un edificio como este tan emblemático y era una aventura 25 años más de 9000 días cientos de citas de artistas el festival de música de canarias el de cine conciertos congresos nacho gonzález y su cámara han sido cronistas visuales de ello yo en 25 años puedo haber hecho 2500 conciertos perfectamente y unas cuantas fotos millones seguro ver a una orquesta sinfónica tocando al atardecer con la puesta de sol con el colorín del mar detrás es algo increíble buscamos tener una programación que llega a todos los públicos y de cada tipo de música buscamos lo mejor un balance satisfactorio para este imponente faro y castillo Petrio vigía al borde de la ciudad la imagen en directo de este auditorio que celebra sus 25 años con un concierto especial a cargo de la orquesta filarmónica de Gran Canaria bajo la dirección de Karel Mark Chichón interpretan obras de Manuel de Falla Igor Stravinsky y Falcón Sanabria en este caso él y su compuesta para la inauguración del auditorio Alfredo Krauss en 1997 con este aniversario nos despedimos gracias por acompañarnos que pasen una buena noche con este aniversario Gracias por ver el video.